El más reciente percance vial en el congestionado tramo deja en evidencia el riesgo inminente de utilizar esta alternativa para cambiar de carril, ya que si bien fue construido hace cinco años por las obras de construcción de la paladera oriental de Florida Blanca entre TCC y Molinos, no deja de representar un peligro latente para los vehículos, ya que no reúne las características técnicas como un carril de desaceleración y suficiente señalización. Pues necesaria sí es porque pues le da esto para que los carros puedan evacuar más rápido, pero también pues pasa lo que pasa porque al momento de yo ir saliendo el carro quiere cubrir conmigo para poder salir, cuando yo ya voy a salir pero lo tengo encima y pues le pego desafortunadamente, pero necesaria sí creería que es porque es para poder evacuar, ¿no? Lo cierto es que serán las autoridades de tránsito y transporte quienes tendrán que evaluar la conveniencia o no de esta muela, ya que existen una salida y dos ingresos en un tramo de un kilómetro entre Cañaveral y el puente de Provenza de la calzada oriental en sentido sur-norte. Esa muela reduce el tránsito, reduce la velocidad que trae uno con la... siempre hay trancón ahí, se manifiestan trancones, o sea, debería seguir porque más adelante está la vía que va para el viaducto. Varios accidentes de tránsito por fortuna sin víctimas fatales se han presentado en este sitio de la autopista Florida Blanca-Bucaramanga.